Hola, me llamo David Gómez Cubas, soy presidente infantil de la Faya Mestre Serrano. Voy a segundo de la ESO en el Instituto Salvador Gadeo. Hola, soy Gemma Rubio Efez, soy la fallera mayor infantil de la Faya Mestre Serrano, voy al colegio Martínez Torres y voy a quinto. Hola, soy Clara Guaita y Picó, soy la fallera mayor de la Faya Mestre Serrano y soy profesora de Valencia de Instituto de Secundaria. Hola, buenas tardes, me llamo Ezequiel Duro Chaparro, soy presidente de la Faya Mestre Serrano, tres semanas de la Faya Mestre Serrano y me dedico a su comercial. Este año de presidente lo estoy pasando mejor que el del año pasado y esta semana de la presentación no lo estoy pasando muy nervioso porque el año pasado ya me pasó lo mismo. Pues me lo estoy viendo muy bien con las falleras mayores infantiles y con los representantes de 2019. Bien, esta semana prèvia a la presentación estoy siendo muy estresada, muy nerviosa, mucha ilusión concentrada para que todo esté bien. Y el ejercicio está siendo, la verdad, que es un ejercicio muy bonito, estoy muy bien acompañada, muy recolzada por mis acompañantes y la verdad que está siendo un somni complet. Pues estamos, se han hecho prou cosas, se ha hecho una exposición, se ha hecho una gala en la cual hemos participado y se está viviendo muy interesante, es un año muy especial. El acto que más me gusta de la semana fallera es la entrega de premios porque estás muy nervioso y cuando ya te dan el premio te sientes orgulloso por la falla. El acto de las fallas que más me gusta es los premios porque es la emoción a ver qué premio me toca. El acto que es para mis ilusiones es la ofrena, porque es para mí muy importante vestirme con el tratto de valenciana y portar el ramo de flores a la verga. A mí lo que me gusta de las artes es andar por la falla y después la plantar, son los artes que más me gusta y la ofrena. Pues, anemos por las fallas porque ya es como si ya ha comenzado la semana fallera y después la ofrena es porque ya es la madre de Dios y es un acto muy especial para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!